En el video de hoy, hablaremos de las noticias recientes que, sin duda, afectarán positivamente el precio de los criptoactivos. Es casi seguro que estas criptomonedas están en su bolsa, y si no lo están, es bueno mantenerlas en tu radar, porque podrán hacer movimientos masivos durante este mes. Las criptomonedas de las que hablaremos hoy son Bitcoin, Algorand, Veracity, Rally, Cardano, Tezos, Elrond, XRP y Ethereum. Bienvenidos una vez más a Criptomonedas al día, la comunidad más informada en toda la Interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Hablando de la adopción global, Ucrania aprobó una ley para legalizar los negocios de Bitcoin y criptomonedas en general. La nueva ley permitirá que las empresas de cifrado operen legalmente en Ucrania. Esto es tremendamente optimista. El parlamento ucraniano ha votado a favor del Proyecto de Ley de Activos Virtuales. El Proyecto de Ley reconoce a las criptomonedas como un activo intangible y crea normas para las operaciones de intercambios. Permite a los ciudadanos abrir y usar cuentas bancarias para transacciones con activos de criptomonedas. Ucrania está entre los primeros, pero de seguro que no serán los últimos. Este movimiento de adopción de cripto no se puede subestimar. Será un efecto de domino, como una bola de nieve rodando colina abajo. Algorand está haciendo una jugada importante para construir su ecosistema financiero descentralizado. Si no están familiarizados con Algorand, es básicamente una plataforma de datos de código abierto. Algorand puede ser comparado con Solana, Tezos o Avalanche. La fundación Algorand ha lanzado un nuevo fondo de 300 millones de dólares para construir un ecosistema financiero descentralizado. Algorand ha entrado en la carrera en curso junto con varias cadenas de bloque de capa una para adquirir usuarios financieros descentralizados. Por supuesto, Ethereum tiene la mayor participación del mercado y Algorand está tratando de hacer que su ecosistema sea más robusto. Ya albergan varios proyectos financieros descentralizados, incluidos IDEX, HummingBots, Yieldly, Opulos y Securitize. Sin embargo, la cantidad de liquidez y actividad en el ecosistema de Algorand es baja en comparación con muchas otras cadenas de capa una. Al agregar un cofre de guerra de más de 300 millones de dólares y piezas clave de infraestructura como un puente y oráculo, Algorand espera asentar las bases para un ecosistema floreciente y para alimentar el crecimiento temprano de las finanzas descentralizadas en su plataforma. Un capital de 300 millones de dólares como esto, realmente podría impulsar a Algorand y hacer que su ecosistema financiero descentralizado sea muy competitivo. Veracity es un proyecto que todo el mundo todavía está intentando de comprender. Desempaquetemos esto un poco. En primer lugar, Veracity tiene como objetivo aumentar significativamente la participación del usuario y la monetización de videos en plataformas de videos. Es la principal plataforma de capas de productos para deportes electrónicos y entretenimiento de videos. Sus productos incluyen una pila de anuncios patentadas, así como un sistema de recompensas que está integrado en los kits de desarrollo de software para YouTube, Vimeo, Twitch y todas las demás plataformas de video importantes. Veracity es una empresa líder en tecnología publicitaria impulsada por cadena de bloque. Ha recibido de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos un aviso de autorización para la segunda patente para su sistema y método de prueba de uso en la cadena. Una vez que Veracity pague la tarifa de emisión, la patente se otorgará automáticamente a la empresa en unas pocas semanas. Esta patente se puede encontrar bajo la solicitud de patente estadounidense número 17192045. Y de hecho, esta es una patente protegida a nivel mundial. Veracity utiliza la prueba de vista para detectar la creación y manipulaciones fraudulentes de NFTs. La patente de prueba de vista cubre todos los aspectos de cómo las NFTs pueden crearse y manipularse de manera fraudulenta, incluidas las formas que a menudo se pasan por alto o que aún no son una práctica común. Ciertamente se están diferenciando de otros proyectos de criptomonedas. Es interesante hacer un seguimiento de la forma en que Veracity va creciendo. Hablemos ahora de Cardano y cómo Cardano está superando a Ethereum en algunas métricas. Cardano compite con Ethereum en cuanto a los desarrolladores activos. Cardano lanzará contratos inteligentes este fin de semana como parte de la actualización de su red, Alonso. Ethereum y Cardano ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, entre los más activos desarrolladores mensuales. Y Cardano ha superado a Ethereum en la cantidad de confirmaciones en GitHub por mes. Para ponerlo simple, GitHub es una plataforma de rastreo y almacenamiento de datos. Se hizo un informe sobre las tendencias de desarrollo de las 50 principales cadenas de bloque. Extrajeron datos desde julio del 2020 hasta junio del 2021 y descubrieron que Cardano tenía la mayor cantidad de confirmaciones por mes en los repositorios de código en GitHub, con 701, un aumento del 24% con respecto al año anterior. Ethereum quedó en segundo lugar con 447. Para ir más lejos, Ethereum y Cardano ocupan el primer y segundo lugar en términos de desarrolladores activos mensuales con 168 y 165 por mes, respectivamente. Entonces, parece que Ethereum sigue liderando, pero Cardano le está pesando los talones. Las plataformas de aplicaciones descentralizadas de código abierto no pueden estar más calientes. Uno tiene que preguntarse, ¿cuántas aplicaciones descentralizadas estarán disponibles en Cardano después de la actualización del 12 de septiembre? De seguro que el ecosistema financiero descentralizado de Cardano continuará su desarrollo durante los meses posteriores a la bifurcación dura de Alonso. Y tenga en cuenta que el 12 de septiembre no es el final. Esto es solo el comienzo y para construir un ecosistema lleva tiempo. Esto no sucederá de la noche a la mañana, pero con el apoyo de algunos de los intercambios más grandes como Binance, Cardano seguramente es uno de los principales jugadores en el espacio criptográfico para observar. En otros acontecimientos, el jugador de baloncesto universitario masculino de los Bruins, Jelen Clark, todavía es solo un sustituto, pero este guardia de segundo año espera obtener el estatus de jugador más valioso en el mundo criptográfico con su próximo lanzamiento de criptomoneda, un token social llamado JROP. Por lo que podemos ver, los jugadores de la UCLA están aprovechando los tokens sociales. Clark se asoció con la plataforma de tokenización Rally para crear JROP. Jelen Clark es ahora el primer jugador de la NCAA en lanzar su propia criptomoneda, aprovechando las nuevas políticas de imagen de nombre de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados. Rally es una plataforma sin código que permite a los creadores lanzar sus propios tokens sociales. Si no están familiarizados con los tokens sociales, son criptomonedas personalizadas que los seguidores de influenciadores, o en este caso, atletas universitarios, pueden comprar y canjear por bienes y servicios o conservar para obtener acceso a privilegios exclusivos. Los titulares de este cripto JROP, que actualmente se cotiza por un precio de 54 centavos cuando se grabó este video, pueden esperar acceso a boletos especiales, obsequios, mercadería exclusiva o la oportunidad de aparecer en uno de los videos de YouTube de esta estrella en ascenso. A partir de diciembre del 2020, Clark contaba con 23 mil suscriptores. Por supuesto, sabemos que Lil Yachty también lanzó su propia criptomoneda Yachty a través de una plataforma de tokenización sueca. Sin embargo, no se trata solo de estos chicos, pero es seguro que veremos que esto sucederá más a menudo haciendo subir el precio de Rally y otras plataformas similares. Tezos ha subido un 24 por ciento gracias al lanzamiento de NFT por DojaCat. Ella ha hecho más por Tezos este año que cualquier otra persona. El precio de Tezos se ha disparado tras el lanzamiento de una colección exclusiva de NFTs de la música DojaCat en la plataforma de Tezos. Aquí estamos hablando de alguien con 3.4 millones de seguidores en Twitter y otros 14.3 millones en Instagram. La cantante, compositora y rapera estadounidense DojaCat tiene una enorme influencia en la cultura pop. La noticia no podría ser más optimista para el token de Tezos, lo que implica que Tezos aún está en el juego. Gracias a DojaCat y el panorama más amplio aquí es que las plataformas de aplicaciones descentralizadas están de moda este año. Para los titulares de EGLD, Elrond. Según las noticias, la economía minorista más grande del mundo ahora tiene acceso directo a EGLD. Está disponible ahora para hacer compras en Estados Unidos a través de MoonPHQ, utilizando Mayar y la página de rampa de acceso. Y como sabemos, que mientras más se utilizan estas monedas, más incremento de precio experimentan. Hablemos de XRP. Algo interesante ha estado sucediendo con XRP últimamente. Como sabemos, la empresa madre, Ripple, está enfrentando la demanda de la SEC. XRP comenzó a aparecer en la aplicación móvil de CoinBiz Pro ayer 10 de septiembre. Por lo que muchas personas están especulando que CoinBiz pronto volverá a enumerar la moneda. Sin embargo, CoinBiz dijo rápidamente que fue un error. Entonces, para aclaración, CoinBiz no estará enumerando la moneda aún. Por último, hablando de la capa 2 de Ethereum, ya hay más transacciones diarias en la capa 2 de Ethereum que en Bitcoin, según las métricas de monedas que son muy confiables. Y la capa 2 de Ethereum recién está comenzando. Esto es enormemente optimista para Ethereum y no podría haber llegado en un mejor momento. El ecosistema de Ethereum continúa explotando. Esto es todo lo que les tengo. Si les sacaron provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.